Estamos en las vías, en el puente que cruza el carril CGBA, el antiguo Belgrano. Estamos en límites con González Catán. La obra Viremie, por acá abajo deberían pasar las vías. Ahí están las vías. Sí, es el camino. Bastante ancho en el puente. Falta terminar de rellenar acá. Pero viene avanzado. Está avanzando bien. Ya estamos casi al límite con lo que es mi Rey del Pino. Vamos por acá. Vamos por acá. Seguire. Trabajando. No. 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 ¡Suscríbete!